Bienvenidos nuevamente al canal, como cada mes te presento los lanzamientos más relevantes en las salas de cine. Acompáñame a conocer los estrenos para el mes de septiembre. El 6 de septiembre llega Angry Birds 2 la película. En esta ocasión, los pájaros y los cerdos de color verde llevarán su conflicto a un nuevo nivel. En donde vuelven a la carga Red, el pájaro de color rojo con problemas de mal genio. Y sus amigos Chuck, el pájaro amarillo hiperactivo. Y Bum, el pájaro negro muy volátil. Con fecha de estreno para el 6 de septiembre, Y2 es la secuela de la película de 2017 que nos mostró al terrorífico y perturbador payaso. Segunda parte de la adaptación cinematográfica de la famosa novela de Stephen King que se centrará en los personajes cuando son adultos. El 6 de septiembre llega una película mexicana de drama llamada Sonora, protagonizada por Joaquín Cosío, Juan Manuel Bernal y Dolores Heredia. Los chinos son expulsados de Sonora. Estados Unidos deporta a los mexicanos y cierra la frontera. 12 personas desesperadas cruzan el desierto con la esperanza de encontrar paz en Baja California. El 13 de septiembre, Mamá se fue de viaje nos muestra la situación de la subestimación que tienen los hombres sobre el trabajo del hogar. La historia gira en torno a una familia que entra en dificultades cuando Cassandra decide tomar unos días de descanso y dejar a Gabriel como responsable de sus hijos. Dirigida por James Bobine y basada en los personajes de la serie animada, Dora y la ciudad perdida será estrenada el 13 de septiembre. Tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla junto a sus padres, nada podría haber preparado mejor a Dora para la aventura más peligrosa a la que se enfrentará. El 20 de septiembre llega Midsommar, el terror no espera la noche, la segunda película del director estadounidense Ari Aster. Una pareja de jóvenes viaja con sus amigos a un pueblo en Suecia para el festejo de un festival tradicional. Lo que empieza como un retiro idílico se convierte rápidamente en una violenta competencia de fuereños contra paganos. El 20 de septiembre, en la cinta Todas Kind, dos estrategas quieren enseñarles a sus amigos las reglas para ganar el juego de ligar. En un bar, Adán y Mía se conocen y a partir de ahí usarán sus técnicas para enamorar el uno al otro en una serie de cómicos, enredos y lucha de poderes, en la que quien se enamora primero pierde. Con fecha de estreno para el 20 de septiembre, Rambo, Last Blonde, es una película de drama y acción que finaliza la historia del icónico personaje. Rambo está viviendo en un rancho en Arizona, pero cuando recibe la noticia de que su nieta ha desaparecido tras haber cruzado la frontera a México, Rambo decide ir en su búsqueda. El 20 de septiembre llega Ad Astra, hacia las estrellas, una película de drama estadounidense dirigida por James Graham y protagonizada por Brad Pitt. 20 años después de ser abandonado por su padre, un hombre emprenderá su propio viaje a través del sistema solar para tratar de encontrarlo y de paso descubrir por qué su misión fracasó. Por primera vez en la historia de Manhattan, nadie podrá entrar ni salir de la isla en la cinta Nueva York sin salida que será estrenada el 27 de septiembre. Un agente policíaco de Nueva York ve la oportunidad de redimir su pasado cuando investiga una serie de asesinatos a policías, dando inicio a una persecución sin precedentes. Abominable es una aventura épica para reunir a una mítica criatura con su familia que será estrenada el 27 de septiembre. Una adolescente más en la enorme ciudad de Shanghai se encuentra a un joven yeti. Junto con sus ingeniosos amigos deciden ayudarle a huir. Boda sangrienta es una cinta sobre el día más feliz de una pareja que se convierte en un juego letal de supervivencia que será estrenada en las salas de cine el 27 de septiembre. Durante la noche de su boda, una mujer recibe la invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido para participar en una tradición ancestral. Aquí en la cajita de comentarios escríbenos qué película te gustaría ver durante el mes de septiembre. En este canal puedes ver los trailers de las películas en nuestra lista a lo nuevo en el cine. Recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invito a suscribirte. Asimismo aquí te dejo mis redes sociales. Esto es todo por hoy y por último nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!